Debate sobre feminismo y machismo en la UCV El feminismo busca la justicia En si seria de equidad Superista mas que ver que eso Hay personas que piensan que el feminismo no existe O que el machismo no existe O que el patriarcado en si no existe Que es un invento de la mujer O pueden ser las personas que escribieron en el grupo Cosas así machistas Lo puedo decir ahorita, lo puedo publicar Puedo hacer un montón de cosas con eso Como por ejemplo el Dayu O Timaná O pasar al frente y pueden decirme eso El machismo Ya pues lo que puedo decir El machismo Los comentarios machistas Que siempre al tipo, bueno Timaná Yo paro con él así Ataí no se porque no lo conozco y no hablo con él Pero por ejemplo Los comentarios que pusieron en el grupo Son comentarios machistas, son comentarios misoginos Que denigran prácticamente Sea chiste o no ¿Por qué hacer un chiste que denigra? No entiendo ¿Cuál es la finalidad de hacer un chiste? No, realmente no comprendo Tiene que preguntar para que realmente respondas La finalidad es simplemente eso Lo que tú has dicho es un chiste Es algo gracioso Quizás puede ser ofensivo, sí Y capaz que la culpa fue mía Al hacer un grupo general Para la gente que no maneja el mismo humor Que nosotros Porque el humor es algo subjetivo Lo que para ti es gracioso, para mí no lo es Lo que para mí es gracioso, para ti no lo es A ver con Venezuela ¿Qué tiene eso que ver con el feminismo? Es que hicieron un comentario por el grupo Por el grupo Con mi compañero Son bromas, bromas que llevamos a cabo Si bien es cierto, nuestra compañera dice que no O sea, si fuera malo también esto sería malo Algo que sí quiero decir Algo que sí quiero decir Que creo que lo va a tocar Junior Porque sé que él sabe sobre el tema Al igual que yo Lo que pasa es que en el caso del feminismo Yo también lo vería como un hembrismo Porque lo ven todo atacar, no debatir Hace un momento alguien me enseñó Que por ejemplo la señorita La Rosa Me publicó ese estado de Whatsapp Y publicó mi número No sé si es No, pero a mí no me molesta Porque yo amigos no tengo Así que hábleme por favor A lo que yo voy es Creo que hubiese sido un poco más maduro De su parte Hablarme a mí personalmente No sé si en persona Si capaz no le gusta hablar en persona Pero que me diga que le molestó Lo que para mí fue una broma Y no que divulgue mi número Porque capaz que ahora me llaman todos Nadie te voy a llamar Nadie te voy a llamar Llámelo No, no salgamos El tema es Igualdad y equidad A ver, vamos a escuchar Lo que tiene que decir la señorita La Rosa Sobre el feminismo ¿Por qué? Porque ella se ha sentido alunida Cuando el señor ha dicho Que si existe un feminismo Debería también, ¿no? Justifica la existencia de un machismo No Él cree que son dos cosas que son iguales No, sino que son iguales pues Es igual Para él es igual Para él es igual Para él es igual Para él es igual Señor Señor, yo, yo A ver ¿Qué es machismo? Yo le doy una pregunta a usted Profesora Teorías Teorías sobre el machismo En un pensamiento O sea Se supone que ellas Lo que sienten Es que Ellas no ven el tema Como se dice aquí Natural Si no ven el tema De lo que es social Ven el tema ideológico Ahora La misma pregunta Pero con diferentes términos La palabra feminista ¿De qué palabra deriva? Femina 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 es la mujer, ¿verdad? Ok Pero Creo yo que La única idea que yo tuve Es que no se debería definir de esa manera Porque según lo que encontramos Dice Feminismo es Doctrina y movimiento político y social Que pide para la mujer El reconocimiento de las mismas capacidades Y derechos que para el hombre Entonces No Si lo llamamos machismo Dice que es La idea de superioridad Del hombre hacia la mujer Entonces Feminismo Creo yo que Debería tener El significado O la definición Etimológica Exactamente Eso es lo que usted dice Entonces Según Eh También Menciona mucho lo que es el patriarcado La misoginia Cosas que pues A mi punto de vista Ya no tendrían nada que ver Con el hecho de De Igualdad De oportunidades O de derechos Ahora Entre lo que es Equidad e igualdad La mayoría La mayoría creo yo Que piensa que se buscan los dos ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre equidad e igualdad? Igualdad Es que Por ejemplo Si Si usted Supongamos Yo mido capaz Un metro setenta y dos Y usted un metro sesenta y ocho Si nos dan Cuatro centímetros más a cada uno Voy a terminar Midiendo Más igual que usted ¿Verdad? En cambio Si a usted le dan lo necesario Para alcanzarme Esa ya sería equidad Que le den lo necesario Al que le falta Para que se logre Una igualdad ¿Quién consideras que ha ganado el debate? Y esto Tiene relación Tiene relación Tiene relación